Yo no soy JNJ, JNJ está muerto, ya, no existe ¿Quién soy yo? Tu cuerpo lleno de saliva, cuchillo de cocina, mi abuelas en mi póster de Pulp Ficción Nos mira hasta orgullosa de mí, de cómo trato a mi amiga en la primera cita Tenemos esta química aunque ya no lo asimila y la noto nerviosa Me dijo que le gustaba aquel tema mío en el que decía esas cosas Y ahora no se cree que sea de verdad mi personalidad Se esperaba algo más parecido al vídeo en la facultad o en ese tema Mira, mira, cuánta crítica social, soy el chico de tu vida y tú eres la mía, ¿verdad? Oh, mira, mira, ¿por qué te giras? Sea agradecida, nadie nos vigila, estamos solos y te he desnudado ya ¿Por qué estás nerviosa? No lo entiendo, ¿eh? ¿Dónde está la fogosa chica que conocí por internet? De ahí atada me recuerdas a mi ex, te contaré la historia pero ahora déjame decirte que Soy ese cabrón que te folló y no volvió a hablarte Debe ser duro que fueras fan mía y te gustara escucharme diciendo las cosas que decía Cuando iba por otra tía y te reías y ahora va por ti, golfa lamentable Fuiste el anillo del índice, el corazón o una pulsera de muñeca ¿Sabes por dónde voy o no? Perdí dentro el móvil y aquel mando de la Xbox Porque te gustaba cómo vibraba el GR Software 2 Puedo entrar en el beat como un auténtico cabrón Y arruinarte si saco las fotos que hay en mi ordenador En las que sales así con el consolador en el pezón Tirás la cama como una bitch deseando un cumshot Así que piénsalo antes de hablar mal de mí en internet O puedes salir en Green Shines pa' que te puedan ver Mis colegas y les cuento anécdotas de por qué no te follé Y te enfadaste conmigo porque no nos volvimos a ver Bueno, esa última no era mi ex, es la historia de otra Pero es que a veces las confundo Solo son zorras que tienen la culpa de que sea así en mis canciones Pero así soy ¿Quién? ¿Tú? ¿Me das lecciones? ¿De moralidad? ¿Tú? ¿En serio? Puta de mierda Cómete el cuchillo y dime ¿Está bueno? Tu cuerpo en un bidón de plástico con ácido Tus finales Solo aprendí en la primera temporada de Breaking Bad Y tú me quieres como yo te quiero a ti ¿Eh? ¿Eh? Dime 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 Gracias.